Últimas noticias de los Estados Unidos. Los osos rompen la racha de cinco juegos perdidos y derrotan a los leones. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo. Recordemos que todo lo que acontece en Estados Unidos realmente tiene grandes implicaciones en el resto del planeta y especialmente en nuestra región. De allí que hoy vamos a presentarles esta noticia deportiva, pero una noticia deportiva que es bastante particular porque tiene que ver con el tradicional juego que se realiza todos los años en el Día de Acción de Gracias. Pues bien, la prensa estadounidense resaltó que Andy Dalton lanzó para 317 yardas y un touchdown completando 24 de 39 pases con una intersección. Por su parte, Darnell Mooney atrapó cinco pases para 123 yardas por los osos, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas. De acuerdo con la reseña de este partido, los osos controlaron el balón durante gran parte del último tiempo que abarcaron 18 jugadas. También se ha señalado amigos que Jer Goff completó 21 de 25 pases para 171 yardas y dos touchdowns para Detroit. Goff se perdió el partido anterior de Detroit por una lesión que tuvo y Josh Reynolds tuvo tres recepciones para 70 yardas, incluida una anotación de 39 yardas. Ambos equipos tuvieron pérdidas de balón al final de la mitad. Travis Gibson forzó y recuperó un balón suelto de Goff, pero Dalton fue interceptado en la zona de anotación por uno de los jugadores. Chicago rápidamente forzó un despeje y se movió a la posición de gol de campo. Santos perforó 43 yardas en la última jugada. De esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos los comentarios que puedan dejar en nuestro canal, no solamente sobre esta noticia, sino sobre todas las informaciones que a diario les estamos presentando para que se mantengan al día con el acontecer nacional e internacional. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.